Esta semana debes saber tomar las oportunidades que te están poniendo en tu vida. Es una semana donde veo dinero en tus manos y en especial te veo feliz. Puedo decir que empiezas el mes de febrero muy, muy, muy feliz. Es una semana también donde se siente una vibra, una energía de gratitud ante una persona o ante el mismo universo. Es importante que entiendas que el mes número 2 es par y de una otra manera tenemos que disponernos a recibir toda la abundancia que estuvimos decretando en fin de año. La única recomendación que te dan es ten mucho cuidado con quien compartas lo que tanto te ha costado. Eso es lo que viene para ti esta semana. No olvides darle like, compartir, suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Hago en vivo respondiendo preguntas gratis para los que se suscriban y es completamente gratis. Lo que le den like a mi página también. Signos con los que tratarás o serán importantes esta semana o te puedan estar pensando o tú seas de estos signos. Pisces, Aries, Tauro, Tauro de nuevo, Virgo y finalmente Géminis. Al final daré un mensaje especial para cada signo, para lo que es esta semana. ¿Listo? Muy bien. Iniciales entonces, la letra Z, tenga presente estas iniciales, pueden coincidir con las iniciales de la persona que pudiera relacionarse con usted, que fuera importante o que quizás pudieran suceder cosas entre ustedes, lo que es esta semana. Ah, listo. Vamos entonces a dar inicio. ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué trae el destino inmediato para ti? Es una lectura completamente general, ¿sí? Pero si llegó hasta aquí probablemente es porque algo tienes que escuchar. Nada es casualidad en este plano terrenal. Quiero que lo recuerdes. Todo tiene un propósito divino. Todo va perfectamente guiado a las personas correctas. ¿Listo? Veamos. Nueve de espadas, el diablo, seis de espadas y el tres de espadas. Puedes fijarte que casi todas las cartas son de espadas. Las espadas significan pensamientos. Orden mental luego de un fin de semana cargado de emociones fuertes, buenas y negativas, viene la claridad espiritual y la claridad mental para ti lo que es esta semana. Estarás tomando decisiones con la cabeza bien fría y enfocado, enfocada en ti. Y lo más curioso de todo es que todo se empieza a organizar a tu favor de tal manera que te vas a sorprender y vas a decir, wow, o sea, qué buen mes. Febrero es un excelente mes y yo quiero que lo decretes en los comentarios. Febrero será un excelente mes y que te lo creas porque así será. Te liberas de ataduras. Te liberas de sensaciones de emociones. Te liberas de patrones repetitivos. Te liberas de amores que no aportan nada. Te liberas de una persona que estaba quizás obstruyendo tu destino amoroso y perfectamente te ves en libertad de elegir o de escoger una nueva energía para ti. Se ve con mucha fuerza una persona de capricornio. No sé si tú eres capricornio, pero nos está hablando de liberarse, de soltar. En el amor viene algo diferente para ti lo que es esta semana. Me acompaña la carta del seis de espadas. El seis de espadas es aprender a lidiar con lo que no nos gusta y con lo que nos gusta. Es una semana donde yo siento que no te va a importar quién esté a tu lado. Definitivamente vas a disfrutar tu compañía y la compañía específica de algunas personas. El seis de espadas también nos podría estar hablando de distancia, de aquello que no nos hace bien. Y es lo que yo veo desde el inicio de la lectura. Al final sale la carta del tres de espadas en viceversa. Al derecho nos habla de dolor, de traición, de cosas que no sanan aún. Y al derecho, perdón, al revés, nos está hablando de sanación espiritual, de paz, de tranquilidad, de alegría. Nos está diciendo suelto, por eso tengo mis brazos abiertos, suelto y libero para que de una u otra manera la vida misma se encargue de eso. Yo ya no me voy a bloquear con esos pensamientos y esas emociones. Yo dejo que la vida haga lo que tenga que hacer. Se habla mucho de entregar al destino. Referente al dinero, el mago, te preocupa mucho deudas. Hace una semana donde yo estuve muy preocupado, preocupada por deudas. Y dice, mira, todo se va a poder resolver porque viene un dinero grande para ti. Sí, desde el inicio de la lectura nos habla de un dinero que vas a recibir. Entonces dice, trata de disfrutar ahora y después. Tienes como que el resabio, pues, de estarte preocupando por cosas que no han sucedido aún. Entonces dice, tranquilo, tranquila, que esto va a tener una solución, ¿vale? En cuanto al empleo, sí lo veo un poco complejo. Para esta semana veo muchos de ustedes desesperados por no tener empleo. Y ese desespero les puede hacer sentir como un poco mal. Siento que eso sí pudiera estarles preocupando bastante. Hay un hombre, un caballero que les va a estar colaborando a ustedes en esas cuestiones de empleo. Les estará poniendo propuestas de empleo que ustedes ya al final deciden si las toman o no. Porque te siento con muchísima duda al respecto. El mensaje y el consejo para ti de manera general es la carta de la fuerza. No hay que forzar absolutamente nada. Lo que ha de ser será en nombre de Dios. Solteros y solteras para esta semana en el amor. ¿Qué es lo que viene? No olvides que al final del video encuentras el mensaje especial para cada signo. Nos sale la carta de la estrella en viceversa. Has perdido la fe en el amor porque quizás sientes que fuiste derrotado con una persona con la que quisiste compartir o convivir. Pero esta semana yo siento que de una manera bastante inesperada vienen oportunidades nuevas en el amor para usted. Por justicia divina, me dice aquí, te mandan a una persona que empieza a ser parte de tu destino amoroso. Se ve y se siente que tú has estado, has venido cerrándole las puertas al amor desde hace varios días atrás. Pero esta semana es algo que no vas a poder controlar. ¿Sí? ¿Quién es esta persona? La carta de las espadas. Esta persona es una persona que ya conoces, que ya distingues, pero que aún no ha sucedido cosas entre ustedes. El mensaje y el consejo en el amor para ustedes es el caballero de espadas. Mira, la vida es hoy. Trata de disfrutar el hoy sin pensar tanto qué va a suceder mañana. Sobre todo porque yo siento que muchos de ustedes no quieren compromiso y eso les da miedo. Disfruta el hoy. Las personas somos pasajeras. Si tienes una persona especial, una energía con alguien que te interesa, alguien especial y quieres ver qué va a suceder, es lo que vamos a hacer ahora. Dí el nombre de esa persona, dí el nombre de esa persona y veamos qué trae el destino para ustedes. La carta del rey de oros, muy pendiente de ti. La carta del carro, porque tiene miedo que te vayas o porque tiene miedo de perderte. La carta del paje de oros. No entiende algunos comportamientos tuyos y le da un poco de intriga o ese suspenso que le metes a las cosas porque es como si esta persona quisiera hablar contigo, quisiera acercarse, quisiera estar a tu lado, pero no encuentras señales claras de tu parte. Le confundes muchísimo y es una persona que ahorita mismo no sabe qué hacer, si acercarse o no, si quedarse o no, si proponerte o no. Situación inmediata, la carta de los enamorados en viceversa más la carta de la emperatriz. Habla de que si tú quieres que pasen cosas con esta persona especial, tienes que soltarte un poco y ceder, mandarle señales a esta persona de que se puede acercar, porque es una persona que tiene miedo a ser herido, herida, tiene miedo a quizás defraudarse o quizás un mal de amor contigo. El mensaje del consejo es la carta del hidrofante, dale la confianza a esta persona, dale señales claras, si es posible pueden hablar, pero alguien aquí está muy confundido y a la espera de ti. Entonces, energía próxima, la carta del cinco de espadas en viceversa, nos está hablando de que esta persona, repito, tiene miedo a resultar herido contigo, por eso va a pensar cada paso que dé, por eso va a pensar cada paso o cada oportunidad o cada acción que tome hacia usted, porque lo único que esta persona no quiere es sufrir y siente que tú tienes cara de karma en su vida, porque siente que se puede enamorar de ti y que puedes hacerle sufrir, no de manera pues directa, sino como que de manera inesperada. Parejas, para esta semana la carta del cinco de bastos, resolver los conflictos de una manera, el diálogo es una de esas, por favor, es una semana para poder dialogar con nuestra pareja y tratar de estar lo más armónico o armónica posible, tratar de entender al otro, ponerse en los zapatos del otro, será completamente clave para evitar los conflictos. Es una semana donde hay una mujer un poco cizañosa que va a estar queriendo como que apartarlos o va a estar queriendo como que meterse en medio de ustedes y es importante que se ponga en su lugar esta situación, es importante que se prioricen. Hoy el tarot te dice, haz lo que te nace a ti, no lo que te quieren imponer los demás, haz lo que te nace a ti, no lo que los demás quieren que tú hagas. En cuanto a exparejas, para esta semana, febrero, el sol, noticias de exparejas que se creían que ya estaban muertas, definitivamente hay reapariciones con noticias. Sabrás tú noticias de estas personas y estas personas noticias tuyas y va a ser perturbador, perturbador sobre todo para esa persona enterarse que ahorita mismo estás mejor que nunca y que quizás él o ella pudo ser parte de eso y ahora no es parte, no puede. Mensaje y consejo, la carta del 10 de bastos. Repito, va a ser perturbador, va a ser un golpe fuerte en el ego de esta persona cuando sepa en qué andas, cuando sepas qué haces, cuando sepa que definitivamente ahorita estás mejor que él o que ella. Esto va a ser perturbador para esta persona. Listo, voy a darte un mensaje especial de mis ángeles para que lo decretes en los comentarios durante toda esta semana y paso a darte el mensaje para signo por signo. Listo, este mensaje que voy a mandar aquí puedes tomarle captura de pantalla, puedes tomarle foto, escribirlo, guardarlo porque es un mensaje de los ángeles para ti. Y como estamos en inicio de mes, pues sería magnífico que lo puedas guardar. Dice lo siguiente, número 33, cualquier cambio positivo o proyecto que esté considerando en este momento valdrá la pena. Espere que su poder de manifestación y creación aumente. Estoy expandiendo. Es decir, todo cambio que pretendas hacer o toda cosa nueva que pretendas hacer, tienes el apoyo de los ángeles para hacerlo porque se te va a dar. Va a ser muy positivo. Mensaje especial. Aries, es tiempo de soltar, alejarse si es necesario y dice solamente en la ausencia se valora realmente si se quiere algo o no. Tauro, es tiempo de tomar la iniciativa, es tiempo de arriesgar. El que no arriesga no gana y es una semana donde si te arriesgas y te atreves, puedes tener buenos resultados. Géminis, nunca es tarde para hacer las cosas. Siento que ahorita mismo piensas en eso, que ya es tarde para el amor, que ya es tarde para emprender, que ya es tarde para estudiar, que ya es tarde. Nunca es tarde. Recuerda, siempre es al tiempo divino, al tiempo perfecto. Una persona quiere acercarse a ti, alguien del pasado. Aparece para el signo de cáncer. Paje de bastos. Alguien prepara un mensaje especial para usted y te lo va a estar mandando en la semana. Este mensaje te puede sorprender muchísimo porque quizás es algo que te va a hacer tomar una decisión muy pronto. Signo de Leo, la carta del paje de copas. Leo ya no es conformista con lo que le dan y esta semana específicamente podría estar rechazando a algunas personas que se van a estar acercando con intenciones de conquista. Siento que el signo de Leo le dice no a una persona esta semana. Virgo, la carta de la reina de espadas. Planificando algunos sucesos y acciones próximas en el amor. Y dice que pienses muy bien cada cosa porque en ese momento en que pienses hacer ese plan puede salir mal. Es decir, cosas inesperadas podrían pasar. Así que planifica muy bien absolutamente todo. ¿Listo? Libra. Aparece la carta del cuatro de bastos. Empezar de cero no está mal. De hecho, siempre después de alguna situación traumática, karmática o negativa viene un milagro. Así que agradezcamos por esa situación que nos va a hacer salir de la zona de confort. Scorpion. Aparece la carta de la justicia, el equilibrio, la paz. Usted en una nueva temporada y en un nuevo ambiente. Usted en un cambio muy bonito y muy notorio donde todo el mundo que va a querer después hacer parte de ese cambio espiritual. Sagitario. La carta del ocho de oro. No te autosabotees. Si algo definitivamente sale mal, tendrás nuevas oportunidades. Recuerda la carta. Nuevas oportunidades para hacerlo otra vez. Así que simplemente no te desanimes y vamos hacia adelante. Aquí también siento que tienes un poco de culpa por algo que quizás pudieras hacer mal en la semana o que alguien hizo mal y tú te culpas por eso. ¿Listo? Capricornio. Aparece la carta de la reina de oros. La reina de oros siento que va a ser un poco indiferente con una persona que quiere mucho, un poco distante con una persona porque necesita ver si realmente esa persona está interesada o no. Es como si la reina de oros estuviera haciendo una prueba a una persona. Acuario. La carta del siete de oros valió la pena esperar porque esta es una semana donde recibes muchas cosas y estarás muy feliz. Yo te veo muy contento y muy contenta esta semana en todos los ámbitos de tu vida. Y finalmente el signo de Pisces. La carta del dos de bastos. Nunca se pierde la fe y se lucha hasta el final por lo que se quiere. Y esto es lo que te toca hacer esta semana. Mensaje especial. Todos los signos. La carta del ocho de copas. Cuando algo sale mal, también debemos ser agradecidos porque gracias a que esta situación salió mal, probablemente allá en ese camino nos está esperando algo mucho mejor de lo que creíamos tener. Gracias por ver hasta aquí. No olvides compartir. Comparte este video. Así nos puedes ayudar a que llegue a más personas. Te quiero mucho. Dios te bendice. Chao.